La séptima luna Mientras tanto el ángel santo blasfemaba la polución que respiraba Musculoso pero frágil, pobre alma, pobre sala La séptima luna era el alma de un desgraciado Que maldecía el haber nacido, pero sonreía Cuatro noches sin haber cenado con las manos, con las manos manchadas de carbón Tocaba el pecho de una señora y manchaba y reía creyéndose el patrón La quinta luna daba tanto miedo Era la cabeza de una larga, sintiendo la muerte cercana, el billar jugaba Era grande y elegante, no era joven, no era vieja, tal vez enferma Seguramente estaba enferma, porque se entraba un poco por la oreja La cuarta luna, era una cuerda de prisioneros De caminando, seguía los rayos de un repiego Tenía los pies ensanglados y las manos, y las manos, y las manos sin sus guantes Pero no te alarmes, el cielo está sereno y no hay bastantes prisioneros La tercera luna, salieron todos a brillar Era, era así de grande, que más de uno pensó en el Padre T Se secaron las risas, se fundieron las luces y comenzó el infierno La gente y yo en su casa, porque por una noche regresa el invierno La gente y yo en su casa, porque por una noche regresa el infierno La segunda luna, pánico siembra entre los gitanos Hubo alguno que incluso, se amputó un dedo Otros fueron hacia el barco, hacer alguna operación Pero que confusión La mayor parte de ellos, con sus hijos y sus perros, corrieron a la estación La última luna, la vio su nombre recién nacido Con un loco son, los negros veron, y no lloraba Con grandes alas tomó la luz entre sus manos Entre sus manos Salió volando por la ventana, era el hombre de mañana Salió volando por la ventana, era el hombre de mañana Salió volando por la ventana, era el hombre de mañana Música 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 Música